Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Una de las cosas que más puede molestar a una persona superdotada que lo haya pasado más o menos mal, debido un poco a su perfil, normalmente por problemas de interacción social o familiar, es que se minimice su sufrimiento psicológico. Creo que hay que ser superdotado, haber pasado por ciertas circunstancias, como para entender bien el perfil y por tanto entender ese sufrimiento psicológico que muchas personas padecen. Existen varios mecanismos mediante los cuales el mundo terrícola trata de minimizar el sufrimiento de los superdotados. Uno de ellos es negar que la superdotación existe. Por increíble que parezca, hay gente que se atribuye a sí mismo el valor de experto y que constantemente están argumentando esta idea. Quiero advertir a todas las personas que están escuchando este vídeo que estas personas, y lo sé de muy buena tinta, en muchos casos pertenecen a colectivos muy extremistas dentro de la iglesia. Que santifican el trabajo, pero que realmente lo que quieren es instrumentalizar a los superdotados. Y hacer que estos sean esclavos de una causa que, a mi entender, debería estar dentro de las sectas, porque eso no tiene nada de religión. Porque la religión se supone que, en su vertiente más pura, debería contribuir a la liberación del ser humano a su exaltación espiritual. Y esto lo que hace es exactamente lo contrario. Es transformar al ser humano en un esclavo de un grupo elitista, que además rompe, en mi opinión, con una de las directivas de la propia iglesia, que es la de la asistencia a los desfavorecidos. A esta secta, porque debería estar dentro de las sectas, y creo que todo el mundo sabe a quién me refiero, le preocupan muy poco los desfavorecidos. Podéis estar absolutamente convencidos de ellos. En esas organizaciones es muy difícil entrar, hay que pertenecer a una élite, y una vez que entras es muy difícil salir. Ahí están todos los testimonios de personas a las que se ha perseguido sistemáticamente por tratar de salir de uno de estos grupos fanáticos religiosos. Por tanto, decir que la superdotación no existe es una falacia absoluta. Hay cientos, miles de estudios científicos, psicológicos, que demuestran que esto no es así. Por tanto, ese argumento no se sostiene, pero quiero advertir sobre ese argumento porque realmente es utilizado por estos grupos. Cuando oigas decir que la superdotación se desarrolla con el esfuerzo y tal, eso es mentira. Es decir, se nace con este perfil como se nace con un color de ojos o se nace con una estatura o una complexión. Otro argumento que molesta bastante es que se nos diga que nos hacemos las víctimas, que jugamos al victimismo, que en el fondo somos unos privilegiados y de qué nos quejamos. Evidentemente, este argumento también se desmonta perfectamente con las estadísticas de acoso, que en algunos países del mundo llegan al 90% escolar hacia el colectivo de niños superdotados y niñas superdotadas. También se desmonta este argumento con las tasas de acoso laboral e incluso con los porcentajes de suicidios en muchos casos. Por tanto, como de esto hemos hablado en otros vídeos, no vamos a incidir más en el asunto. Hay otro argumento que a mí me molesta bastante, que es el de aludir al hecho de que si a un superdotado le pasa algo, no es porque sea superdotado, sino por su doble excepcionalidad. A mí mismamente me ha llegado una psicóloga a venir a decirme que yo era un caso de doble excepcionalidad. Bueno, me metí un poco esa idea en la cabeza, no es que sea fácil meterme esas ideas en la cabeza, pero me hice unas pruebas de autismo y no tengo autismo, no tengo Asperger. En absoluto me las hice por pura curiosidad y para desmontar ese argumento y decirle a toda esa gente a la cara, a la cara decirle que hay muchos psicólogos por ahí que no tienen ni idea, los hay muy buenos también, pero hay muchos que no tienen ni idea de lo que es la superdotación y la confunden con un montón de cosas. Prueba de esto es que hemos aludido también un poco a este tema en otro vídeo y existen libros enteros hechos por especialistas para orientar a los psicólogos y entender lo que es la superdotación y no confundirla con otras cosas. Es muy mañido el argumento de que el superdotador no tiene inteligencia emocional, cuando muchas veces es justo lo contrario, tiene tanta capacidad para entender las emociones de los demás que se satura, particularmente eso me ocurría a mí. Es decir, cuando me hicieron las pruebas, una de las cosas que detectaron en un test de personalidad fue que yo entendía bien las emociones de los demás hasta el punto de sufrirlas como si fueran mías y eso me bloqueaba y me saturaba. De esto hemos hablado un poquito en algún vídeo. Esto no es tan raro, a muchos superdotados les ocurre. Sobre todo los superdotados que tienen ese perfil un poco que es más que un CI, porque muchas veces hemos dicho también que la superdotación no es solo un CI alto, sino que hay que tener una serie de características que tienen mucho que ver con otras capacidades aparte de la lógica matemática, de la inteligencia lógica matemática. Por tanto, este argumento tampoco se sostiene. Lo que sí que puede ocurrir es que a muchos superdotados no se les deje desde pequeños ejercer la parte ejecutiva de esa inteligencia emocional que es un constructo complejo que tiene mucho que ver no solo con la percepción, sino con cómo gestionas tus emociones y cómo aprendes ese lenguaje emocional. El superdotado tiene esa capacidad perceptiva de las emociones, muy desarrollada, pero quizá no tiene tanto, si no se ha entrenado desde pequeño, esa parte ejecutiva. Una vez que lo entiende, que entiende ese lenguaje emocional, muchos estudios nos dicen que los superdotados pueden ser líderes, pero líderes asertivos, líderes de verdad, no líderes autoritarios. Por tanto, ese argumento de la doble excepcionalidad tampoco se sostiene. Y vamos al cuarto argumento, que es el que quiero abordar en el vídeo de hoy. Si te pasa algo por ser superdotado, te pasará por otra razón, porque hay superdotados que triunfan. Ese sería un poco el argumento. Vamos a explicar un poco esto. Vamos a analizar el perfil de esos superdotados que triunfan. Que triunfan en trabajo, que son incluso millonarios, que adquieren un liderazgo indudable. Y hay ejemplos, todos conocemos, de superdotados que han alcanzado los laureles de la sociedad. Y vamos a ir a analizar. Conozco casos directamente de esto. Cuando estaba en la Asociación Española para el Superotosis, y con talento conocí varios casos. En concreto, me recuerdo un ingeniero aeronáutico que estaba haciendo un poco la vida imposible en España, se fue al Reino Unido, y hoy ha triunfado. El multimillonario colecciona jaguars, como podría coleccionar rubias, también colecciona rubias. Y bueno, era un chico joven, y bueno, podríamos decir que ha triunfado, por lo menos a nivel económico, liga como pocos, tiene una personalidad bastante arrolladora, le va bien en la vida, en general. Luego, sabemos que muchas veces esto es un espejismo, que también a nadie le va bien en todos los órdenes, siempre hay algún pero, pero bueno, en principio podríamos llamarlo triunfador. Conozco otro caso, de un chico que no terminó los estudios universitarios, porque pensaba que eso lo limitaba en su campo profesional. Es una persona que, muy joven, ya dirige una empresa de informática, ha saltado al mercado mobiliario, y podríamos decir que es multimillonario. Conozco otro caso también, de una chica que es investigadora, se investigadora en el Consejo Superior de Investigación Científica de España, ha viajado por todo el mundo, ha trabajado en varios países, y ha acumulado en su corta vida, porque es muy joven, una experiencia que podría ser la de tres vidas de cualquiera de nosotros, básicamente. Y luego otra persona que se ha dedicado también al mundo de los, de la restauración, de los hoteles, de, bueno, y que tiene también un éxito importante. Y fruto también de mi estancia inmensa, conocí también varios casos de personas, incluso conocí uno que alardeaba de pertenecer a los servicios secretos, lo cual me pareció menudo espía este que anda presumiendo de pertenecer a los servicios secretos, pero bueno, supongo que sería pintoresco, o una forma de ser pintoresco. Pero bueno, en cualquier caso, he conocido a mucha gente que le va muy bien, que tiene éxito profesional, éxito económico, éxito social y éxito familiar. O sea, que sí que es cierto que hay superhotados que tienen éxito. Pero a lo largo de esa experiencia personal de gente que conozco personalmente, de asociaciones y demás, he hecho una lista de diez características que serían las características del triunfador, por decirlo, lo que yo he visto que se repite con cierta constancia. El orden en el que os voy a decir estas características no tiene nada que ver con la importancia, simplemente las he puesto así según me iban surgiendo en la mente. Así que voy a abordarlas. Obviamente, el nivel de inteligencia sería la primera característica. Y aquí hay una enorme paradoja. Normalmente, las personas que triunfan, al menos en mi experiencia, se acercan a la superdotación, pero no llegan a ser superdotados en el sentido de las inteligencias múltiples, en el sentido de tener un reparto muy equilibrado de inteligencias. Tampoco son seis estratosféricos. Yo, por mi propia experiencia, diría que las personas que triunfan son inteligentes sin llegar a tener los efectos colaterales de la superdotación. Por tanto, si son superdotados, son superdotados moderados, no son superdotados de estos profundos, salvando excepciones, por todos conocidas, al menos en España me estoy refiriendo, suelen ser personas inteligentes, pero que son en cierta medida como otras personas, emocionalmente, podríamos decir. Si son demasiado inteligentes, las propias sociedades generan anticuerpos y hacen que estas personas sean neutralizadas. Hablaremos de esto porque es otra característica, de en qué sociedades se favorece la superdotación y en qué sociedades no. Por tanto, la inteligencia no es un carácter estrictamente necesario, es decir, la inteligencia a nivel de superdotación, pero sí que en muchos casos son personas obviamente muy inteligentes y en muchos casos, insisto, no suelen ser superdotados, en otros sí. Por tanto, la inteligencia no es, en mi opinión, la inteligencia a nivel de superdotación no es, en mi opinión, una característica obligada para triunfar. Sí que lo es, yo creo, que el trabajo y la disciplina. En el 100% de los casos me he encontrado que estas personas que triunfan son personas que no son indolentes. Hay muchos superdotados que son indolentes. Las razones por las que son indolentes son múltiples. No son por vagancia interna porque el superdotado normalmente tiene una necesidad de crear, de hacer cosas. Suelen ser más bien casos de bloqueos, de trabas a nivel psicológico derivados a procesos traumáticos. Son por procrastinación, es decir, personas que se enfrentan a un estrés tremendo, tienen miedo al fracaso y van dilatando y dilatando las cosas y no las abordan. Puede ser por un exceso de dispersión. En ese sentido, también hemos hablado que una cosa es tener intereses múltiples y otra es dispersarse. Dispersarse es no saber concentrarse. Es muy curioso porque como está rodeado de gente que realmente es muy mezquina y parece que los atraemos, a mí me han llegado a criticar en mi trabajo precisamente por hacer estos vicios. Dicen que pierdo el tiempo, que no me dedico a mi trabajo. Bueno, ahí están mis tasas de producción científica, que no es que sean estratosféricas, pero si vemos el grupo de trabajo que soy prácticamente yo y colaboradores o yo colaborando con otros, es decir, no tengo una estructura detrás de 20 personas que me ayuden a hacer mi trabajo, pues evidentemente soy bastante productivo. Creo que tengo derecho a distraerme de vez en cuando y estos vídeos me suponen para mí un relax, me hacen muy feliz poder ayudar a otras personas, no pretendo sacar ningún dinero y por tanto yo sí que tengo trabajo y disciplina. Esa característica sí me la atribuya. Es más, puedo estar trabajando cuatro o cinco horas seguidas sin levantarme de la silla más que para ir al baño o para comer algo si el tema me tiene interesado. Por tanto, entendamos que el trabajo y la disciplina en la manera de los superdotados no es igual que en todos los casos. Se trata de personas, los superdotados, que pueden dedicarle una enorme pasión a un tema pero que luego pueden perder el interés si ese tema ya lo comprenden o lo profundizan. Hay ejemplos de superdotados que pueden hacer esto en todos los tipos de trabajo. El trabajo y la disciplina sin inteligencia no sirve de mucho porque uno no desarrolla ideas nuevas. Otra característica de los superdotados es que es necesaria para que triunfen es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya lo hemos dicho que tiene una parte sobre todo ejecutiva de aprender lenguaje emocional y otra de captarlo. Tú puedes entender sin embargo no saber cómo actuar porque no has tenido ese entrenamiento. Para mí las personas que triunfan dentro de los superdotados suelen tener situaciones de crianza familiar normales. Es decir, si tú te has creado en una familia distópica como ha pasado a mí y a otros que estaba todo el día discutiendo los padres generando una tensión tremenda en los hijos pues evidentemente no es el ambiente ideal para que luego de adulto tengas una inteligencia emocional fácil y yo he tenido que aprender un poco a entenderme con las personas. En muchos casos veo que las personas superdotadas que triunfan son personas que tienen una situación previa favorable en el sentido de que han sido integradas bien porque han tenido una familia que les ha ayudado. Luego hace mucho evidentemente el colegio. Si vas a colegios complicados colegios donde había pues tensión colegios así de niveles muy bajos con malos profesores pues evidentemente eso también puede afectar muchísimo. Hay muchos superdotados malos graus por precisamente haber tenido profesores en el colegio en el instituto que no le han sabido orientar. Por tanto la crianza antes de la etapa profesional o laboral es importante pero la buena noticia es que una vez que aprendemos esa inteligencia emocional somos altamente empáticos y por tanto podemos ayudar a mucha gente que es lo que me está pasando a mí en este canal porque la gente que ve este canal cada vez más me contacta tenéis mi dirección de correo en la descripción del canal y bueno me escribe diciendo que les resulta de gran ayuda ¿por qué llevo yo a esa gente? porque estoy hablando desde la sinceridad estoy hablando desde la experiencia y estoy hablando desde una empatía que a lo mejor otra persona pues que no sea superdotada no podría hablar de estos temas con el mismo convencimiento que estoy hablando yo por tanto todo esto se entiende se llega el mensaje llega por tanto esa inteligencia emocional se aprende y una vez que la aprendemos podemos ser líderes asertivos otra cuestión importante importantísima es el de los contactos sociales si tú perteneces a una familia que tiene contactos profesionales en un campo pues es más fácil que te dediques a ese campo y que tengas éxito en ese campo conozco casos de superdotados que se han dedicado a la ciencia que les ha ido muy bien porque ya desde pequeñito sus padres les orientaron en ese camino conozco a Boaos que les ha ido muy bien siendo superdotados porque sus padres les orientaron en ese camino incluso conozco algún agricultor superdotado y conozco digo incluso porque uno tiende a confundir superdotación con cierto tipo de trabajos y hay superdotados en todos los trabajos pero para tener éxito en tu trabajo un día hablaremos de los superdotados en profesiones insólitas digamos pero para tener éxito en el trabajo que hagas evidentemente la inteligencia es un activo pero los contactos también son importantes esa sería la cuarta característica los niveles de renta familiar son importantes hay muchas familias que tienen hijos superdotados y no saben qué hacer con ellos no saben cómo atenderles no tienen recursos económicos para llevarles a un psicólogo para llevarles a un pedagogo a alguien que les oriente por eso estoy haciendo este canal también para ayudar un poco a personas que no tienen la oportunidad de pagarse un psicólogo ni siquiera de pagarse mucha gente que me escribe me dice que no tienen recursos para pagarse una valoración de superdotación por eso hemos hecho un vídeo hablando de los test online por tanto los niveles de renta son muy importantes porque te van a ayudar a evidentemente a orientar a tus hijos o orientar a ese hermano ir a un psicólogo es caro hacerse una prueba oficial de superdotación es caro y existen formas de paliativos de esto que sería entrar en esos test online que ya hemos hablado que no son más que indicadores pero que bueno para esperar un poco el momento que puedas hacerte ahorrando un poco esa prueba un poco más elaborada que yo siempre recomiendo aunque sea un sacrificio pues un sacrificio para tu bienestar y también prevengo de todos estos que se dedican al coaxing cobrando sin ser psicólogos yo creo que en eso soy profesionalmente respetuoso nadie que no sea psicólogo debería hacerte una prueba de superdotación por mucho que entienda del tema a mí jamás se me ocurría hacer eso por ejemplo evidentemente porque aparte es ilegal en España en otros países es legal hay gente que lamentablemente está aprovechándose del sufrimiento de otros y cobrando por escucharlos en YouTube o sea perdón en Skype por escucharlos en videoconferencia por ayudarles y está cobrando una buena cantidad de dinero conozco casos desde países donde eso se permite pero en España no se permite hacer eso y en otros países tampoco y me parece muy bien que no se permita bien vamos a hablar también de la sexta característica que es el ambiente social el ambiente social el lugar donde has nacido en España migran cada año 1500 jóvenes superdotados a países como el Reino Unido y Alemania esto es una auténtica vergüenza nacional y ocurre en muchos países nosotros gastamos nuestros impuestos para tener sistemas educativos que no funcionan bien y pagamos impuestos para tener un mercado laboral para las próximas generaciones España está involucionando como país democrático y creo que ha descendido en los últimos cinco años dos puntos dentro del escalofón de índices democráticos nosotros tenemos gobernantes que no entienden lo que es la división de poderes de una democracia hemos tenido gobernantes que de un signo y de otro me da igual que no han entendido que hay que hacer una reforma educativa en profundidad que evite entre otras cosas el acoso escolar que haga al profesor la piedra angular del sistema educativo y todo esto se está viendo mucho en esa tasa de fracaso escolar que afecta de manera tremenda a los superdotados nos adaptan a sistemas educativos de esto hemos hablado también un poco así que no va a incidir mucho qué sociedad sería la ideal para que los superdotados pudieran desarrollar su potencial bueno es muy curioso que dentro de estos ejemplos que os he comentado de superdotados que han triunfado en todos ellos es decir os he puesto cuatro ejemplos y me vienen más a la cabeza en todos ellos son personas que han triunfado fuera de España se fueron de España porque no encontraban aquí la manera de desarrollar sus ideas y en un caso están en el Reino Unido en el otro están en otros países y en algún caso se han quedado en España pero en áreas donde existe porque España no es un país uniforme hay muchos tipos de zonas en España con distintas mentalidades España es extremadamente diversa como país y por ejemplo yo he vivido en las Islas Canarias durante varios años por supuesto mucho antes cuando era muy joven sin saber que era superdotado nunca recibí ningún tipo de maltrato psicológico estuve viviendo un año en Las Palmas de Gran Canaria cuando era muy jovencito me adapté perfectamente allí la gente me pareció maravillosa también he hecho estancias en la isla de Tenerife me pareció gente fantástica nunca tuve ningún problema también estuve viajando mucho a otros países como puedan ser Brasil en la zona de Porto Alegre Mendoza en Argentina el norte de Chile Coquimbo La Serena nunca tuve ningún problema por ser superdotado en esos países yo no sabía todavía que era superdotado me enteré al año siguiente de volver de un viaje a Argentina y siempre me ha ido bien en esos países yo creo que en general hay zonas del mundo que son tolerantes a la diversidad lo llevan un poco en la sangre es decir en el caso de por ejemplo del norte de Chile creo que la gente es muy abierta muy normal muy emocionalmente sana al menos en mi experiencia ya de muchos años de viajar a esa zona en Argentina me trata estupendamente también norte de Argentina por tanto no me he sentido mal en ningún caso he vuelto hace poco de un viaje por Marbella me he enterado que en Marbella hay un 30% de extranjeros es una zona de alta concentración de superdotados seguramente como lo es Hong Kong como lo es Singapur como lo es Corea del Sur estos países que aceptan el talento que incorporan talento suelen ser buenos sitios para que un superdotado desarrolle su labor así que si eres joven y estás pensando proyectar tu vida laboral piensa mucho en lo que te estoy diciendo desde luego no te metas en una región de España como la que yo vivo en estos momentos donde por supuesto hay buena gente pero también existe unas altísimas tasas que lo hemos dicho en algún vídeo de xenofobia yo me he llegado a sentir extranjero en mi propio país y esto creo que es algo realmente lamentable lamentable para las personas que atacan a todo el que es diferente es decir mírate los índices de xenofobia porque ya hemos hablado de la xenofobia contra los superdotados es decir los superdotados somos diferentes entonces en sociedades intolerantes retrógradas no nos va bien no nos va nada bien de hecho es un poco la razón por la que hago estos vídeos también para denunciar un poco esta situación que le ocurre a mucha gente yo ya estoy de vuelta pero creo que es importante decir esto hay sociedades en el mundo en países europeos como pasa en España donde existe una fuerza intolerancia al que es diferente y no tiene que ver con el medio rural o el medio o el medio urbano solamente no es eso yo he estado en un pequeño pueblo de Cantabria alojado durante un mes y a mi nadie me molestó nunca se me quedaban mirando o sea me quedaban mirando en el sitio donde vivo se te quedan mirando por la calle te hostigan con la mirada recuerdo como digo que he vuelto hace poco de un viaje por Marbella y el primer día que llego ya me encuentro pues estoy tomando mi café en Marbella nadie se fijaba en mi si yo tomaba mi café y mi tostada y me veo una señora que me está mirando así no sé qué narices pero esa especie de depresión psicológica de mirar pues no sé qué tendrá uno si la gestualidad igual que yo los veo diferentes yo también asumo que ellos me vean diferentes a mí pero desde luego no es cómodo estar todo el santo día aguantando palurdos aguantando gente retrógrada gente que tiene bueno pues una visión de la vida totalmente unidimensional evidentemente ese tipo de sociedades no nos interesan como lugares de vida lamentablemente a veces uno le toca esto en suerte y lo lleva lo mejor que puede pero no es el sitio ideal el ambiente social es fundamental para que nosotros nos encontremos a gusto y demos todo nuestro potencial no me cabe la menor duda que cuando si yo estuviera en un ambiente idóneo lo social yo podría dar mejor mi potencial pero a lo mejor precisamente estas sociedades retrógradas lo que no quieren es que tú des su potencial porque te ven como una amenaza el problema lo tienen ellos evidentemente pero esto lo entiendes décadas después por tanto nosotros necesitamos sociedades abiertas sociedades cultas ¿qué países serían ideales para nosotros? pues países que tengan una alta como he dicho antes en el caso del norte de Chile por cultura por formas de ser una alta tolerancia al diferente o sociedades muy variadas sociedades donde haya mucha migración donde haya mucha variedad de gentes donde se vea un tipo con un turbante y al lado a un tipo vestido de yuppie donde haya variedad étnica variedad religiosa este tipo de sociedades que estén acostumbradas a la variedad nosotros vamos a estar a gusto porque son sociedades que nos van a aceptar como uno más del paisaje por supuesto sociedades que sean relativamente cultas también bien el factor 7 sería la constancia el talento del superotado no es el talento del talento es un talento que tiende a madurar tarde esto me lo decía la gente de AES de la asociación española de superotados y con talento me decía mucho esto me lo repetía mucho el talento del superotado madura tardíamente y es verdad esto es así en muchos casos nosotros hasta que nos encontramos a nosotros mismos no podemos dar todo nuestro potencial y una vez una vez que te encuentras a ti mismo me pasa a mí tampoco te interesa darlo porque ya has pasado lo que has pasado y entonces bueno pues te da un poco igual esto del éxito profesional sinceramente no es una postura es que realmente lleva un punto que entiendes que en la vida las cosas son mucho más importantes que el trabajo está la familia están los amigos está yo no estoy dispuesto a matarme a trabajar no estoy dispuesto por supuesto a hacer el vago tampoco pero yo para mí el trabajo es una cuestión totalmente secundaria en mi vida en estos momentos no lo era antes antes era casi una prioridad y eso me ha costado bastante caro porque además despierta la animaversión de todo el mundo cuando te ven trabajando tanto la gente se pone en la defensiva pero eso no significa que yo me esté frenando ahora para no solivientar al resto que es una estrategia que utilizan muchos superlotaos no no yo simplemente he puesto el trabajo en una segunda parte porque además creo que no se merecen no se merecen que hagas esfuerzos excesivos tampoco los terrícolas bien otra característica importante es la confianza en uno mismo tú puedes saber ser un tío constante estar en un ambiente social ideal tener un nivel de renta alto contactos una buena crianza trabajo y disciplina cuando te interesa pero no ser constante esto es un problema que los supertados arrastran de serie normalmente cuando cumplimos un objetivo perdemos el interés rápidamente porque necesitamos retos así que la confianza en uno mismo en que vamos a conseguir los objetivos es algo que se crea también en la familia cuando tu familia te deja actuar desde pequeño porque los supertados son muy creativos he comentado en algún vídeo el caso de Steven Spielberg que le dijo a su madre que cómo se vería una habitación chorrea de sangre de pintura roja a ver qué pasaba y entonces la madre dijo prueba ese tipo de actitud que fomenta la acción muchos supertados se pierden en el análisis esa idea de fomentar la acción de probar las cosas es lo que genera la confianza en uno mismo por supuesto esa confianza en uno mismo que sea característica ocho tiene que ir unida también dentro de esta característica una creatividad de nada sirve la confianza en uno mismo pero la creatividad viene de serie con el supertado es decir por mucha confianza que tengas si no tienes creatividad ni inteligencia ni te sabes adaptar al medio pues evidentemente te puedes meter una auténtica costalada a nivel profesional que es lo que le pasa a muchos terrícolas que le sobra confianza y le falta perspectiva bueno hay una característica la nueve que yo creo que es fundamental que es la ambición la ambición entendida como el deseo de triunfar el deseo de progresar yo personalmente no la tengo confesarlo pero está muy ligada a los logros cuando tú a una persona le dejas es curioso que en la vida no existen situaciones perfectas si alguien piensa que en la vida hay situaciones perfectas se equivoca más bien es como el yin-yang cuando tienes mucho de una cosa viene el yin detrás del yin esa rueda que está siempre girando equilibrar o sea lo que importa es el equilibrio no hay situaciones unidimensionales un afán por ganar dinero por triunfar puede ser una esclavitud también conozco a muchos superotados que funcionan así tienen éxito profesional y son esclavos de su propio éxito profesional porque sacrifican todo lo demás en su vida por ese éxito profesional cuando a ti te han salido las cosas siempre te han estimulado en tu familia has conseguido tus objetivos eso es como una droga es decir te has hecho adicto al éxito y hay muchos superotados que son adictos al éxito porque les ha ido bien eso puede ser una maldición también porque a veces se aprende más del fracaso que del éxito esto es una cosa que nos diferencia mucho a la sociedad norteamericana de la sociedad europea en la sociedad norteamericana respetan el hecho de que alguien fracase porque al menos lo ha intentado es decir si tú intentas las cosas y fracasas aprendes y eso te va a hacer progresar por tanto esa ambición por el éxito yo la transformaría más bien en una ambición por la obra bien hecha que a mí eso sí me mueve no me importa equivocarme yo cuando hacía trabajos científicos por primera vez me deprimía cuando me tumbaba en un trabajo científico ahora no me deprimo ahora simplemente analizo qué es lo que he hecho mal y lo mejor y así es como aprendo y finalmente puesto como característica décima la mayor parte de superlotaos que han tenido realmente éxito en la vida a nivel profesional que han triunfado plenamente lo han hecho en el campo de la empresa privada yo trabajo en el sector público de esos cuatro casos que he puesto ninguno en estos momentos está en el sector público una de esas personas me ha llegado a comentar que en lo público sólo ganan dinero los sinvergüenzas es decir el sector público paga peor evidentemente en muchos casos por tanto ganar dinero en el sector público consiste en desviar fondos en ser un corrupto básicamente y también refiriéndome al ambiente universitario otra persona de esos cuatro ejemplos que he puesto me ha llegado a decir que no existe empresa que trate peor a sus trabajadores que la universidad pública la frase no es mía pero la suscribo creo que hay que traer el talento a las universidades yo soy un vocacional de la universidad estoy en la universidad no porque no puedo estar en otro sitio sino porque me gusta la universidad me gusta dar clase me gusta investigar pero he de confesar que a pesar de la enorme vocación que uno tiene ver la estructura de cretinez y lo voy a decir así de claro que tienen algunas estructuras académicas como van contra la gente que tiene talento en mi caso han ido y han rebotado lo han intentado pero bueno aquí estoy pero conozco casos de gente que ha abandonado la universidad o el sector público en general porque era imposible trabajar o sea los tenía embriados a mí me da igual porque yo yo soy como el agua como decía Bruce Lee be water my friend yo me fluyo por todos lados y soy capaz de trabajar sin recursos y de hacer un montón de cosas de colaborar con todo el mundo pero he de confesar que a veces te lo ponen difícil pero bueno con la edad uno va aprendiendo también a gestionar la frustración que es otra característica que yo también destacaría bueno llegados a este punto no quiero extenderme más para no agarrar mucho este vídeo decir que sí por supuesto que existen superlotaos que tienen éxito en la vida los que tienen estas 10 características inteligencia obviamente se le asuma el superlotao trabajo y disciplina una inteligencia emocional alta desde pequeñitos contactos renta ambiente social idóneo sociedades que fomentan el éxito constancia creatividad confianza en sí mismos ambición por ganar dinero y sobre todo en el sector privado 10 características 10 ¿cuántas personas tienen esas 10 características? porque estas 10 características las he visto en todos los casos de triunfadores no voy a hablar otra vez de mí mismo yo tengo por supuesto esa inteligencia tengo trabajo y disciplina no he tenido la inteligencia emocional en la crianza ya tengo 9 no he tenido los contactos ya tengo 8 la renta familiar la renta familiar ha sido normal el ambiente social desde luego no es el propicio son 7 características tengo constancia tengo creatividad tengo ahora sí confianza en mí mismo no tengo ambición por ganar dinero pero sí por hacer mi trabajo de manera eficaz por tanto serían 7 6 características yo creo que hay que tener esas 10 para tener para triunfar para ser multimillonario incluso a nivel profesional la pregunta que yo a este punto llegaría es ¿es inválida el hecho de que haya superdotados que lo pasen mal? yo creo que es el 1% o el 2% o el 3% si queréis el 10% de superdotados que tienen éxito en Navidad y por ese 10% vamos a olvidarnos del otro 90% y otra cosa más si llegamos a tener éxito en la vida a nivel profesional ¿a esa costa de qué? y otra cosa más ¿merece la sociedad terrícola que nosotros les orientemos y les ayudemos? esto lo dejo a vuestra elección ¿no sería más bien responsabilidad de ellos el fomentar que se detecte a personas como nosotros? esto va a ser el tema para otro vídeo ¿cómo hay que tratar a los superdotados para que rindan al máximo? pero eso lo veremos en otra entrega espero que te haya gustado este vídeo lo he reflexionado mucho me baso en experiencias que he tenido con gente realmente de éxito gente que dirige empresas desde muy jovencitos los conozco son gente excepcional gente buena incluso a nivel personal muy lejos de esa imagen del triunfador no asertivo que nos lanzan los medios de comunicación o las películas para ser un triunfador no hace falta ser despiadado no es un triunfador a la manera terrícola lugares como Marbella Hong Kong etc son lugares que están creciendo en Producto Interior Bruto caso Marbella por ejemplo el crecimiento de la comunidad autónoma entera de Andalucía se debe creo que al 5% del PIB nada más y nada menos que a la enorme atracción de talento de inteligencia que está haciendo de Marbella un sitio ideal para vivir como he dicho hace poco he venido de un viaje reciente por allí y he estado súper a gusto súper a gusto esto de entrar en un bar ponerse a hablar con la gente que nadie se te quede mirando de esa forma hostil ir por la calle totalmente anónimo yo soy de Madrid una gran ciudad estoy acostumbrado a lo anonimato y bueno pues es un contraste de 180 grados del lugar en el que vivo que es justo lo contrario yo creo que hay sociedades que fomentan el talento hay sociedades que fomentan la creatividad y por favor chicos chicas si vais a saltar al campo laboral pensaros muy mucho no cometáis el error que hemos cometido algunos pero de todas se aprende y todo es útil en la vida y yo he sacrificado a lo mejor ese éxito profesional pero he conseguido cosas mucho más importantes si hubiera tenido éxito profesional desde jovencito no habría descubierto las enormes cosas que he descubierto de mí mismo y no podría ayudar a otros que es lo que estoy haciendo con estos vídeos porque me habría ido bien y al mismo tiempo habría sido miope a mi propio conocimiento conocerse a uno mismo es mucho más importante que tener éxito no sacrificéis ese conocimiento por el éxito no penséis que el éxito lo es todo en la vida puedes ser feliz incluso en ambientes llenos de cretinos como es mi caso un saludo y hasta otra chao